Hola, ¿cómo les va? En este espacio que Marisa ha dedicado a Barchis y SRL queremos comentarle y ofrecerle nuestros servicios editoriales ya sea que usted es productor de alguna revista o libro o es escritor o escritora y está buscando imprimir sus productos, los invitamos a acercarse a Barchis y SRL en la calle Las Heras 929 de nuestra ciudad para allí poder ver cuáles son sus trabajos poder analizarlos y poder ofrecerles un producto de calidad, buen precio y con una entrega justo a tiempo es decir, sin importar las cantidades que usted necesite imprimir, consiga un servicio en no más de 24 o 48 horas por eso te invitamos a que te acerques a nuestro local en calle Las Heras 929 o que nos sigas vía Facebook buscándonos como Barchis y SRL